Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Así reaccionó Eugenio Derbez a la separación de Aislinn y Mauricio Ockman. El padre de la actriz Aislinn Derbez, el actor Eugenio Derbez reaccionó muy a su manera ante el anuncio público de la separación de su hija con Mauricio Ockman. Mauricio Ockman y Aislinn Derbez hicieron pública su separación el pasado 12 de marzo. Los actores realizaron una declaración a través de sus cuentas oficiales de Instagram, donde de una vez por todas confirmaron todos los rumores y sí están separados. Ante esto, las redes sociales colapsaron y una de las personas en reaccionar fue el padre de Aislinn, Eugenio Derbez. Con una foto de la pareja y un escrito muy emotivo, Mauricio Ockman dio a conocer que efectivamente está separado de Aislinn. Los papás de Kailani han decidido darse un tiempo para arreglar sus diferencias y poder fortalecer su amistad para seguir con la relación de pareja tan sólida que alguna vez tuvieron. Aunque en ningún momento hablaron de divorcio, sí pidieron a los medios que traten de evitar hacer cuestionamientos sobre su decisión, ya que ellos tratarán de mantener informados al público sobre su separación. Aislinn y Mauricio llevaban cuatro años juntos, conocidos por ser uno de los romances más fuertes. Ahora han generado mucha tristeza entre sus fans, quienes esperan que la relación aún se pueda salvar. Una de las personas más importantes en la vida de Aislinn Derbez es el actor Eugenio Derbez, quien reaccionó de una manera simple ante la separación de los actores. Con unos emojis de plegaria, Eugenio mandó su apoyo y solidaridad a su hija y su yerno, que están pasando por estos difíciles momentos. Eugenio Derbez se ha caracterizado siempre por no meterse tanto en la vida de sus hijos. Sin embargo, sí es una gran ayuda para ellos cuando se encuentran en situaciones tan complicadas como esta. De igual manera, otros actores como Consuelo Duval, Omar Chaparro y Sandra Echeverría enviaron sus mensajes de buena vibra a la pareja. Cabe mencionar que los rumores de separación entre Aislinn Derbez, de 32 años, y Mauricio Ochman, de 42 años, comenzaron desde el pasado mes de febrero y se fortalecieron después de que en la pasada fiesta de cumpleaños de su hija Kailani, ninguno de los dos estuviera usando su anillo de matrimonio. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. la campanita para recibir todas las notificaciones.